¡Suscríbete al canal! Así que, sin más demoras, empecemos, ¿no? Avanti Morocho. La primera cosa que quiero notar, ya habiendo visto seis capítulos, Calor, si a vos también te pareció, es que los títulos, ¿no? El cartel que dice Perry Mason y esa especie de relieve que tiene, no sé, ya si nos ponemos muy meticulosos, y es la idea de las sombras, lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Hay algo de integración, ¿no? De integración de la imagen en el logo, ¿no? Claro. El logo es parte de la imagen, y siempre algo de la imagen se mete arriba, por encima del logo, claro. No sé, en el momento de pensar ese concepto, tal vez dijeron, bueno, a ver, en algo se tuvieron que pasar, pero bueno, delirando estética, Calor, querido. Lo que sí fue pasando es que fueron desapareciendo las secuencias pre-títulos, ¿viste? Que ya hace, te diría, hasta el capítulo tres o cuatro había secuencias pre-títulos, no, hasta el capítulo tres te diría que había secuencias pre-títulos, y a partir de ahí medio que desaparecieron. Coincide también con que se haya revelado el pasado de Perry Mason, ¿no? Puede ser, sí. No sé si tiene que ver, digo, pero había como algo medio, como que, ¿viste que eran de la guerra o eran de cosas que tenían que ver con eso? Y una vez que se reveló que era lo que había pasado, o que era lo que, no sé qué, desaparecieron esas secuencias. También quedaría raro que si, por ejemplo, la secuencia que abre este capítulo, que es toda la apertura del juicio, ¿no? Que muestra a un Mayer muy teatral y muy dueño del territorio, y a un Perry Mason haciendo agua, justamente, ¿no? Que se le seca la boca, que no puede hablar, que no puede exponer, que no se siente fluido. Si pusiera el cartel de Perry Mason después de eso, quedaría raro, tal vez, porque tiene mucha presencia el nombre de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. Sí. De todas formas, luego de esa primera secuencia, donde vemos que Perry Mason está en un territorio absolutamente nuevo. Sí. ¿No? Muy interesante secuencia, por cierto, porque habla un poco de la idea que venimos hablando hace un montón de capítulos del show, ¿no? Sí, sí. Del show para la prensa, digamos. Mayer está haciendo una obra de teatro para la prensa. Y es un momento que estuvo esperando desde el capítulo uno, prácticamente. Claro. Ha llegado el momento, y expone rápidamente lo que él consigue, los motivos por los cuales considera que Emily es la culpable de la muerte de su propio hijo, ¿no? Exacto. Tiene como una cosa muy de, digamos, de... Ayuda, digamos, esta secuencia del personaje de Perry Mason, me parece. Porque hay como algo medio de, bueno, la experiencia versus la inexperiencia, ¿no? Digamos, como... Por supuesto. Este señor hace este juicio con los ojos cerrados y el otro no puede y se tose y le pasan cosas. Y hay algo muy interesante en una tontería, me parece que pasa, que es esta noción de que se está ahogando y Mayer le ofrece un vaso de agua. Sí. Y Perry Mason, como cabezadura, quiere ir a buscar agua donde está él. Sí, sí. Y después finalmente acepta el vaso. Digamos, hay algo lindo de personaje en ese detallito que... Y además te cuenta la confianza que tiene Mayer en su propio caso, digamos, que se siente como que... Claro. Que lo va a ganar. Exactamente. Entonces tiene como ese dominio de toda la escena. Luego viene un momento donde aparece uno de los mejores personajes de la serie, que es Pete Strickland, que es el socio partener de Perry. Donde Perry le dice... En este capítulo están los dos mejores personajes de la serie. Sí, sí, sí. Está Strickland y está el querido Forense. El Forense. Bueno, Perry Mason le está diciendo a Strickland, le dice, no, no sé qué me pasó, mi mente no respondía, mi cuerpo quería hacer algo y mi mente hacía otra cosa. Y Strickland le comparte algo muy personal, le dice que eso es lo que a él le pasa cuando tiene que hacer pis en un baño público. Lo que le da una calle es que después va a tener su función más adelante en el capítulo. Esta especie de poder opinar de casi todo, haber pasado por todo. Este es un momento medio brainstorming, donde están todos ayudando a que Perry Mason pueda construir el caso a un Perry Mason que está totalmente desconcertado. Tenemos también para ver algo interesante de esto, que es que tenemos una oficina nueva, digamos, que es la casa de Perry Mason. Claro, en la farm, en la granja. En la granja, armaron como pudieron, está la señorita Strick, está su novia atendiendo el teléfono, o sea, están todos, armaron como una pyme, ¿no? Digamos, sería como la explicación. Y hacen lo que pueden, digamos. Y hay algo interesante de que no pasó tanto tiempo, pero, digamos, teniendo en cuenta que en el último, en el final del 5, lo que vimos fue como una especie de, por llamarlo de alguna manera, una secuencia de montaje donde Perry Mason se convierte en abogado, digamos, es un poco la nueva vida, ¿no? Tenemos esta nueva vida que está armada de la siguiente manera, digamos, de esta manera que vamos a ver a partir de ahora. Me parece que está bueno. Y es un poco también el... Este capítulo es un poco el capítulo transicional entre la Perry Mason, de alguna manera, de HBO, y la Perry Mason que conocía a la gente más grande, ¿no? Bueno, acá es una escena donde Perry Mason se le notan las ganas de salir a la calle a trabajar y a él le tiene que recordar, le digo, vos sos abogado, para lo otro está Pete, ¿no? Claro, exacto. Y acá hay un germen de lo que yo siento que es, de lo que va este capítulo, cuando Perry le dice, Pete, tenés que encontrar una conexión entre los polacos, que son los que aparecieron muertos y que habían hecho toda la movida del secuestro y el rescate del bebé, el rescate del dinero, y Ennis, que es el policía que fue el primero en llegar a la escena del crimen y el primero en encontrar el cadáver del bebé. El germen de este capítulo para mí tiene que ver con la fe, con creer o no creer en ciertas cosas. Sí, completamente. Entonces, de hecho, le dicen a Pete, no puede ser que no haya una conexión, algo tiene que haber. Y se apoyan, para empezar a tirar de un hilo, en que cuando Maynard hizo el statement en el juicio, dijo que George Gannon, el supuesto suicidado, tenía un garage en la casa y descubren que no tiene un garage en la casa, por lo tanto hay ciertas incoherencias. Entonces Pete va a ir a ese garage a sacarle unas fotos y ahí es el hilo que va a empezar a aparecer toda una especie de subtrama que veremos cómo se conecta. Una subtrama que, por cierto, se había de alguna manera tiseado en el episodio, de una manera muy simple, pero viste que en general nada te muestran si no es necesario. Viste que hablamos bastante de eso. Digamos, de que algo bien escrito te muestra algo porque lo va a usar y si no lo va a usar no te lo muestra porque si no te quedas pensando en eso. Y me parece que hay algo que está bueno, que es que hay una secuencia en uno de los capítulos, ya no me acuerdo, pero creo que en el tercer capítulo, donde Perry mira una vitrina en la iglesia de Sister Alice donde hay un montón de cosas, de elementos y de cosas. Y me parece que todos esos elementos que en algún momento nosotros marcamos van a pasar a jugar a partir de ahora de este capítulo, porque empiezan a haber como una serie de alianzas o de cosas medio extrañas a nivel económico y político que van a terminar haciendo mella o por lo menos teniendo un interés dentro de la trama. El vínculo es, me parece, con lo que Bagary le mostró a su hijo y le habló de un pueblo nuevo. Ese es el hilo que va a ir apareciendo. Claro, exactamente. Todo lo que pasa es quién financia, de dónde viene la plata. Pasan un montón de cosas en este capítulo que tienen que ver con esa parte de la trama. Veremos cómo se cruza con lo del bebé y para qué se quería ese dinero. En el día 2 del juicio, es el momento en el cual Perry muestra un poquitito de la astucia que tiene cuando Matt, ¿no? Hay dos cosas para mí en el día 2 del juicio. La primera es el show de Maynard, ¿no? O sea, la obra de teatro de Maynard que ya es como de un nivel de obviedad total donde le hace leer al ex marido las cartas que ella le mandaba, el otro llora. O sea, hay como toda una situación de una puesta en escena muy berreta, pero muy para que el jurado diga algo, para conmover al jurado, para conmover a la prensa. Da la sensación de que todo el tiempo, aparte, si le haces como una observación medio minuciosa, da la sensación de que Maynard le está hablando al fondo de la sala, ¿viste? Donde están las cámaras. ¿Viste que hay algo muy de que él está haciendo el show para él, porque a él le conviene que ellos lo vean y de esa manera convertirse en bla, bla, bla y ser finalmente quien, puesto político, etc. Digamos, entonces hay algo de, es tan torpe, digamos, y es tan tosco lo que el tipo pone en escena para lograr eso que es como súper interesante. Cuando Mason ataca con preguntas a Matt, lo que termina estableciendo es que Matt le mintió a Emily con respecto a que su papá era un ultra, un mega millonario, establece que la noche que la policía encontró al bebé, él dice que, él establece que mintió y que no dijo que estaba jugando a las cartas o en una partida clandestina, establece que mintió porque tiene deudas de edad de juego. Y estableció que el padre le pagó las deudas, lo sacó de la cárcel, o sea, como que todas las cosas que pasaron, pasaron porque su padre es quien es. Y porque su hijo, de hecho le dice, parece que la muerte de su hijo le ha sido bastante beneficioso y esta escena concluye con Matthew diciendo, tal vez no es mi hijo. Y con una pérdida de compostura muy grande del personaje que venía muy seguro frente a Maynard, y de repente pierde esa seguridad frente a Perry Mason. Esa toda la escena y cómo funciona es súper interesante. Cómo la habilidad, de alguna manera, el superpoder de Perry Mason aparece. Luego viene lo que yo llamo una de las enseñanzas que Pete Strickland nos puede hacer a nosotros, los que idolatramos a los detectives privados, que es siempre busca en los tachos de basura. Correcto. Él va a sacarle una foto al garage de George Gannon para demostrar que Maynard no tiene tan atado todo el caso. Entra a la casa mientras están refaccionando. Sí, están refaccionando para alquilar, ¿no? Le están sacando las manchas de sangre, básicamente. Claro, básicamente eso es cualquier resto. Y buscando, mirando así, en el tacho de basura encuentro unos sobres que le llaman la atención. Dejamos colgada el anzuelo ahí de qué es lo que encontró. Exacto. Bien, y el día 3 del juicio es letal para nuestra querida Emily Nócalo. Tremendo lo que se cuenta acá. Exacto, porque ahí aparece un testigo nuevo llamado Terrence Smith. Un Norman Bates. Sí, que nadie, no hay material, digamos, Perry Mason se queja de que no le dieron el material del testigo para poder trabajar. Maynard le dice así. Un testigo sorpresa, claro. Es una hojita, mirá, no sé qué. Ahí hay un detalle que después terminan usando a favor, que es la idea de que el juez le dice a Maynard que por favor le mande toda la evidencia a partir de ahora, digamos. Y el testigo cuenta una historia sordida, digamos, donde ella... No sé si es sordida la palabra, pero para los ojos de esa época... No, 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 para los ojos de esa época, eso estoy diciendo. Sobre todo es amoral más que sordida. Claro, claro, claro. Digo, para la... De vuelta, para la obra de teatro que está armando Maynard, la historia es perfecta. Sí, sí, por supuesto. Es todo lo que la prensa quiere escuchar, es todo lo que el público quiere escuchar para indignarse, es todo lo que... Digo, eso está. Entonces, en ese sentido, digo, sordida. Y obviamente se viene abajo el lugar, digamos, ¿no? Es uno de los dos momentos del juicio donde evidentemente hay un... Como que el sentir popular, ahí está, se vuelve tremendo. Porque, digamos, con esto de lo que se le acusa, que por cierto puede ser verdad, digamos, después lo comprobamos, es verdad, un poco los cimientos de todo quedan medio movidos, porque, digamos, Perry Mason tampoco puede terminar de confiar en Emily porque le mintió, ¿no? Bueno, lo que sucedió, para los que tal vez no vieron la serie y escuchan el podcast. No, bueno, no creo que eso suceda. Que no va a haber uno, ya sé, ya sé. Pero digo, pero hay un detalle interesante. O sea, lo que se revela es que Emily fue a un hotel alojamiento. Un motel, claro, sí. Con el bebé. El bebé lo dejaron en una cama y ellos tuvieron sexo en la habitación contigua. Pero hay un detalle interesante que es que el que lo cuenta, el testigo, dice, yo estaba en mis asuntos y lo que te muestra el flashback es que estaba espiando a la pareja a tener sexo. Claro, sí, sí, sí. Ese es el Norman Bates invitado de este capítulo. No, no, no. Un personaje aparte de una sordidez absoluta. Y era momento. Entonces, en ese sentido, para mí continúa la idea esta de que todos están siempre ocultando algo o tienen como esta especie de posición moral ante el afuera y un comportamiento totalmente diferente hacia el adentro. Por eso este personaje, aunque está en una sola escena, también cuenta esta idea de esta doble vara o doble moral. Bueno, a los ojos de la prensa que Emily haya tenido sexo con el bebé llorando, no acaba al lado. No, bueno, claro. Significa que lo asesinó. Por supuesto no significa eso. Por supuesto, claro, sí. Pero es como se empieza a percibir. Esto básicamente... Porque si es capaz de esto, es capaz de cualquier cosa. Claro, es un monstruo. Claro, sí, sí. Perry Mason, obviamente. Esto es estalla. Y le reclama a Emily. Me dijiste que quedaron besos y cartas de amor, le dice. Es muy linda. Y cartas de amor. No porque le parezca... Esto también es importante. No porque le parezca amoral a... ¿Cómo se llama? A Perry Mason. A Perry Mason, sino simplemente porque el juicio se complica de vuelta, ¿no? Sino porque no le cuenta la verdad al tipo que la está defendiendo y que se está jugando, bueno, algo del futuro que aventura tener. Esa furia que tiene Perry con ella es contenida un poquitito por Sister Alice, que está presente en el juicio hasta este día. Luego Perry Mason le va a pedir que se retire. Y le dice, vení que te voy a mostrar. Le muestra como las donaciones que van llegando a favor de Emily. Y le dice... Esto es la fe, le dice. Esto es gente que cree. ¿Vos sentís la fe? Y Perry Mason le da una respuesta muy pragmática. Le dice, si te digo que sí, ¿puedo ir a trabajar? Claro. Y después le redobla la apuesta. Perry le dice, ¿qué onda? No le dice así, ¿no? Pero dice, ¿qué pasa con el domingo de Pascuas? ¿Qué va a pasar? Y ella le dice, no sé. Bueno, ahí sobre Sister Alice una gran espada de Damóqueles, ¿no? Colgada. Que es esta noción de, bueno, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a pasar con eso? Porque, digamos, uno lo piensa un segundo y dice, y capaz no va a pasar, ¿no? Digamos. No, pero... Conceptualmente. Como en este capítulo se está jugando el tema de la fe, cuando él le dice, la verdad que no pensé que usted iba a ser como es, y ella le dice, bueno, si me hubiese parecido más a Juana de Arco, ¿creerías más en mí? Siempre tiene que ver con las creencias. Ella tiene fe que lo va a lograr. Por supuesto que sería algo de otro género casi ya a esta altura. Sí, claro. Pero están todos los personajes atravesados por las convicciones y la fe y sus comportamientos. Bueno, después viene esto que, Calo, decías, ¿no? Perry vuelve a su granja oficina y está lleno de cajas de evidencias porque... Porque Maynard le mandó de más ahora. El viejo truco, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, y le mandó cosas de otros casos, le mandó... O sea, lo enterró en evidencia para atrasarlo, ¿no? Digamos, para que no... Exacto. Pero estas cajas le van a servir, evidentemente, después para hacer un truquito del que vamos a hablar después, ¿no? Exacto. Hassel, exacto. Hassel, la novia de Street, descubre que Ennis coincidió con uno de los polacos, Zareki, en Denver en una época, hace un par de años atrás. Por lo tanto, bueno, Stiglund va a hacer este viaje a ver cuál es esa conexión, ¿no? Pero Perry no ve nada positivo, ¿no? Se enoja y se va ahí fuera de la... va a ver cómo sale de la granja. Pete lo alcanza y tiene un momento donde le cuenta que descubrió más cosas. Esto es bastante delicado, ¿no? Porque si uno no lo sigue bien, empezás a marearte. Sí, porque empiezan a... Porque tenemos por un lado... Hagámosle el... Dale. Hagámosle el... Por un lado tenemos la investigación de conectar a Ennis con los polacos. Esa es una investigación que está corriendo en paralelo. Por el otro lado, la otra investigación que está es las conexiones económicas de la iglesia de Sisteralis con determinados personajes. Esas son dos investigaciones que corren en paralelo. Las dos pueden servir a la hora de la investigación, pero no tienen nada que ver una con la otra, en principio, por lo menos. Exacto. La investigación de los polacos y de Ennis, digamos, la hace Stiglund. La investigación económica, societaria, como quieran llamarla, la va a hacer la señorita Stiglund de acá en adelante. Entonces, los dos pueden venir con pruebas que le sirvan a Perry Mason a la hora del juicio, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Y es un poco, digamos, hay que mirarlo con tranquilidad, sí, es verdad. Acá lo que encuentro... Sí, sí, por eso me lo intenté detallar a ver si está bien claro. Stiglund encontró en el tacho de basura dos cheques de la iglesia enviados a una empresa que se llama Sunrot, que tiene la misma dirección que el lugar donde vivía George Gannon, donde fue encontrado muerto. Y los cheques están firmados por Eric Seedle, que es uno de los de arriba de la iglesia de la redención de Dios. Por suerte, muy bien nuestros queridos guionistas, autores de esta serie, nos pasan en limpio qué significan estos datos, ¿no? Que es, ¿qué tiene que ver esto con Emily? Sería la pregunta que se hace Perry, que en realidad la hace Stiglund. Y qué hacían Sareki y Ennis en Denver, qué hacían los dos en ese mismo momento ahí. Exacto. Y básicamente, y lo último que le dice, que es un nuevo momento... Entonces, una duda la va a ir a despejar Stiglund, la otra duda la va a ir a despejar Stiglund. Exacto. Y Stiglund le hace un setup para la escena que viene, no para la escena que viene, sino para una escena posterior, de las mejores escenas del capítulo, le dice, mira, mañana tenés que sacar los dientes. Cuando le dice eso, le está diciendo, mostrá los dientes, la tentadura que encontraste, y dice, sí, y no. Pero yo le di mi palabra al policía, y Stiglund dice, mira, un policía que quiere salvarse y evita hacer justicia, no le tengo respeto. Y le instala como, porque vos también le prometiste algo a Emily, ¿no? Y le instala como esta duda. De hecho, la escena siguiente, que es Mason y su amante mexicana Lupe, deja de ser tan sexual, y Mason ya está tan metido en el caso, que Lupe le dice, la verdad, que extraño al Perry Mason, que era más vago. Ni siquiera entiendo lo que me estás diciendo. Claro, porque él está con la duda de si tiene que mandar al frente a Drake o no, básicamente. Que sabe que mandarlo al frente significa prácticamente que lo maten. Sí, que matarlo. Sí, sí, sí. O sea, lo que, digamos, la paradoja o la duda en realidad que tiene Perry Mason en las manos es dejar que maten a Emily o matar a Drake para no dejar que maten a Emily. Ese sería el tema. Y luego viene, para mí, una de las grandes escenas del capítulo, que es Drake en el juicio, donde da la versión oficial, ¿no? Y luego Mason sigue mostrando novatismos de gran astucia para preguntar. Le muestra las fotos de las escenas del crimen y le pregunta dónde están las fotos de los trazos de sangre que él mencionó que iban para abajo, cuando en realidad iban para arriba. Y no hay ninguna foto de eso, ¿no? Y luego pregunta... Siempre esa duda, por lo menos. Claro. Sin tener que sacar los dientes, por decirlo de alguna manera. Claro, exacto, claro. Y después siempre la otra duda que es por qué Ennis fue el primer policía que llevó a las dos escenas del crimen. No le permiten responder. O sea, lo objetan. Peñar objejeta. Y luego hace una última pregunta, que es si encontró alguna prueba física. Que sabemos que sí. Drake duda, se pone nervioso. Está Ennis mirando el juicio y todo. Bueno, dice que no. Y tiene esta duda, ¿no? Antes de decir que no tiene más preguntas, perribe el sobre con los dientes sobre la mesa. Y dice, bueno, no tengo más preguntas. Y Drake sale aterrado. Exacto, y hay un cruce de miradas entre Drake y Mason que no termina de quedar claro hasta un par de escenas después de si se odian o si está todo bien, ¿no? Exacto, claro, claro. Luego, Mason y la señorita Street van a las oficinas comerciales, ¿no? Sí, la zona de contaduría, podríamos decir, de la iglesia. Están contando guilita. Están revisando como papeles y pasan dos cosas a la vez. O sea, no hay una movida donde, mediante una señal evidentemente planificada, donde Perry Mason apoya su sombrero arriba de un libro contable. Se choría en un libro contable. Eso significa que Street se lo tiene que fanar. Mientras, para distraer a Seedle, ¿no? Ya sabemos que es este nombre que apareció antes. Perry Mason le hace unas preguntas que parecen que son de distracción, pero que también sirven de data. Porque le pregunta por alguien que firmó unos cheques con el nombre JH, ¿no? Sí. También nos enteramos en ese momento que la iglesia invierte en terrenos. Que si solo se basara en las donaciones, sería como una iglesia mucho más pequeña. Entonces, que invierten en diferentes empresas, en terrenos y demás. Exacto. Uno de esos terrenos está firmado, no cheques, sino uno de los terrenos de las compras de los terrenos está firmado por este JH, que no sabemos quién es. Y se van. ¿No? Exacto. Mientras ellos están en... Mientras vemos esta especie de oficina administrativa, ¿no? Que maneja dinero y demás. Drake va a la oficina del jefe de la policía y recibe el premio, ¿no? El sobre con dinero. Por hacerlos quedar bien en el juicio, ¿no? Claro, me dijeron que anduviste bien, ahora andate. Tremendo. Sí, hay algo como... No, hay algo más. No, pero digo, si hay algo donde él tenía alguna duda... Claro, está más enterrado ahora. Exactamente. Claro, exactamente. Y hay una cosa más, cuando le da el sobre con dinero y le dice, ahora es cuando decís gracias. Sí, gracias, como muy sumiso, y se va, ¿no? Bueno, un momento que sería un fuerte plot point que se termina de confirmar luego, ¿no? Sí. Maynard y Holcomb están preparando a Ennis para que suba a declarar como parte de la fiscalía y se dan cuenta que hay algo que está ocultando. Claro, sí, que Ennis está mintiendo. Está clarísimo. Ennis está mintiendo lo que empieza a apoyar y termina de confirmar tu teoría, Caló, que es que el otro policía, Holcomb, no sabía nada. No, de hecho está confirmado en una escena posterior. Posterior, por eso, por eso. Igual ya lo vieron en el capítulo, no estamos spoileando nada. No, no, por eso. Y el fiscal tampoco sabe. O sea, el fiscal está en su juego mediático. Exacto. Con un caso servido en bandeja a primera vista, que sabemos que no es así. Holcomb es un corrupto, pero no tiene nada que ver con lo que Ennis se hace medio el tarambana. Ahí va. Para no contar, para evitar. Él dice, Mason no tiene nada contra mí. Si Mason me hace preguntas, yo lo puedo manejar. Bueno, deciden que no hacerle preguntas. No poner al policía que llegó a la escena del crimen, no hacerle preguntas y no exponerlo, que Mason le haga preguntas a él. Exacto. Ahí empieza un poco a, ¿cómo se llama?, a tambalear esta seguridad. Claro. Primero de Meiner y después de ellos también, ¿no? Sí, sí, claro. Porque Holcomb puede ser un personaje, bueno, eso lo vamos a ver después, digamos, pero de todas maneras. Holcomb puede ser un personaje corrupto y puede ser un personaje que tenga sus agachadas y sus cosas, pero no llega al nivel de Ennis. No, 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 no. Me parece que Ennis tiene como de alguna manera esa desubicación del psicópata que cree que si se puede llegar hasta acá, se puede llegar hasta más allá. No, digamos, hay algo de eso en el personaje que lo vuelve también interesante, ¿no?, a los fines de la historia. Después de eso tenemos a Sister Alice con la madre, con Emily. No, perdón, con la madre, con su madre, con Emily, perdón. Y ella sigue insistiendo con la idea de revivir al bebé, digamos. Hay algo acá, hay una crisis interna, digamos, en la iglesia, que es súper interesante, que es que la madre efectivamente no le cree nada. Digamos, si la madre ve a la iglesia como un negocio. No le tiene fe, no le tiene fe. No le tiene fe, correcto. Y le dice, mirá, acá tenemos listas las valijas para irnos. Para huir. Claro, para huir de esta vergüenza. Y empezar de vuelta en otro pueblo, ¿no? Algo que seguramente han hecho muchas veces. La Sister Alice le dice, esta es mi iglesia, yo de acá no me voy. Exactamente. No hay una discusión, o sea, de hecho, a la madre le pega un cachetazo violento. Sí, y si querés escapate sola, ¿no? Andate vos sola. Que es interesante, digamos, porque hay algo de que no sabemos si efectivamente Sister Alice tiene algún tipo de algo, que bueno, es la duda que tenemos, o si efectivamente ya perdió toda lógica, ¿no? Perdió todo anclaje con la realidad. Y cree que lo puede hacer. Y la madre está viendo que se le desmorona un negocio millonario. Digamos, hay un montón de cosas que están pasando en paralelo. Bien, siguiente escena, Calo, la podemos definir como... Drake le da la luz verde a Mason, ¿no? Sí, exacto. Resumido es eso. Exacto, para mí es otra de las grandes escenas del capítulo. Sí, 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 sí. Pero hay una cosa que yo acá me juego una ficha que tal vez lo podamos llegar a ver. Drake le cuenta lo que es ser un policía negro. Es buenísimo eso. No puedo ni ponerle esposas a un criminal blanco. Un criminal blanco se siente superior a mí. Es básicamente lo que le expone. Dice, estoy cansado, estoy harto, listo. Anda para adelante con lo que tengas que hacer. Yo digo, Drake dice, policía negro nunca esposó a un policía blanco o criminal blanco. Yo creo que eso lo vamos a ver. Ese gusto nos lo vamos a dar, ¿no? Sí, es un foreshadowing, ¿no? Un poco, como un algo. Y si lo esposa a Ennis sería como una vueltita posible, ¿no? Un círculo que cierra bien. Veremos, pero tiene algo, sí. Bueno, es súper interesante el clima de época, ¿no? Y que está contado de esa manera que me parece que recontraba, digamos. Y, digamos, la idea también de que Drake está totalmente incómodo en su lugar. Por más que él trata de hacer algo para cambiar el status quo, digamos, no puede hacer nada. Entonces, la única forma que encuentra para poder cambiar el status quo es justamente hacer esto que termina haciendo con Mason, que es darle luz verde, decirle, bueno, hacer lo que quiero. Claro, claro. Veremos qué hay con deseo. Paralelamente, la señorita Street está pidiendo todo lo que haya a nombre de la red. Escucha, me lo anoté. Pide las actas constitutivas de la iglesia con el Estado. Exacto, que es básicamente, hablando mal y pronto, las cosas que son de sociedades o cuestiones de dinero o inversiones o no sé qué de la iglesia en lugares, ¿no? Exacto, claro. Al mismo tiempo que Strickland hace su investigación en Denver, buscando a Sarek y a Nowak, viendo si lo encuentra a Ennis y los conecta. A un viejo con cicatriz que le muestran la foto de Sarek y no lo conoce, le muestran la foto de Nowak, lo escupe y le dice, es el que me hizo esta cicatriz. Bueno, Strick descubre que una de estas actas básicamente está firmada, que el dueño de unos territorios son de Baggerly. Baggerly y empieza a encontrar una firma también, que es una especie de, por decirlo de alguna manera, de mandatario, no sé cómo ponerlo en términos G, se llama Jim Hicks, lo cual coincidiría con la firma JH. La H, exactamente. Exacto. Bien, luego de este momento tenemos el momento Virgil del capítulo, al cual extrañábamos bastante. Acá está bastante controlado. Quiero el spin-off de Virgil, solamente. Sí, sí, una gran serie puede haber ahí, donde el fiscal Mayer le hace ver las fotos del bebé para que confirme que murió asfixiado y que los ojos se los han cosido post-mortem. Luego distribuye esas fotos para que las vea el jurado. Son fotos tremendas. Es también parte, me parece, del... Del show. Del show de, claro, de arquear primero a los jurados y después al público en general, ¿no? Digamos, cómo vas a poder tener media duda de lo que hizo esta mujer si viste estas fotos de lo que hizo, ¿no? Exacto. Claro, claro, exactamente. Exactamente. Es pura estrategia. Bueno, cuando llega el momento de Mason, juega la carta de los dientes, la dentadura, se la da a Virgil. Virgil reconoce como la dentadura del cadáver de George Gannon. Y a partir de ahí... Objeción su señoría. De infierno. Objeción su señoría, dice Meiner. Se van a la oficina de, podríamos decir, el juez Freud. Sí, tiene un parecido razonable. Y bueno, básicamente discuten... Hay algo que hace muy astutamente por Mason antes que vayan a la oficina del juez, que es que cuando se acercan para discutir con el juez en el estrado, Mason habla en voz alta a propósito para que se escuche lo que se está discutiendo. Y básicamente lo que dice es, el tipo que dicen que se suicidó, no se suicidó. Exacto. Hay un implicado más que no se está buscando. Ahí van a la oficina y ahí vemos que el juez básicamente no quiere problemas. Dice, no, esto no va. Esto es irregular. Bueno, Mason insulta al aire y demás. Además, lo amenazan con sacarle el... Hay algo interesante en el personaje del juez, que es que el juez es, digamos, teóricamente justo y es teóricamente alguien a quien le caía bien Ivi, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Es político también, evidentemente. O quizás es menos, o sea, no sé, es menos flexible, digamos, que los abogados. No queda muy claro, digamos, no está del lado de Maynard, que eso ya es un montón, digamos, teniendo en cuenta cómo está la cosa, pero tampoco está del lado de Perry Mason. No, no, no. Establece la justicia a su modo, digamos. Y eso es interesante porque no es que Perry Mason va contra un sistema corrupto que no sé qué, que no sé cuánto, que haría, me parece, también un poco inverosímil la gesta, si es que logra dar vuelta las cosas, sino que va contra algo que, bueno, qué sé yo, es normal. Es cierto. Tenés enfrente a este, que es un horror, digamos, y que tiene un montón de conexiones y no sé qué, y vos estás en inferioridad de condiciones, frente al abogado, pero no frente al abogado y el juez, ¿no? No, 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 tal cual. La mujer de Drake embarazada, un antípico movimiento, hasta en Los Intocables el sucede también, tipo, te vas a la de tu hermana hasta que esto se termine, ¿no? Y básicamente es todo el camino de redención que va a empezar a transitar Drake. Claro, hay como una, él dice, solo quiero ayudar a esa mujer, ¿no? Claro, exacto. Como un camino de redención y muy noble, digamos, también, de su intención, ¿no? Que hace que su mujer tampoco le diga que hace estarado, ¿no? Digamos, hay algo como... Sí, él, de hecho, le había dicho antes a Perry Mason que esta es una forma de recuperar algo de su alma, ¿no? Bueno, Street finalmente descubre, como decía Calo, ¿no? Que un tal JH, dueño de una empresa que se llama Woodland, subsidiaria de la iglesia para un proyecto inmobiliario en medio de la nada, este JH, este Jim Hicks, lo fundó, Baggerly lo dirige, ¿no? Sí. Y lo que descubren es que básicamente compró una enorme cantidad de terreno a un dólar. O sea, hizo como... Hay una movida extraña acá inmobiliaria. Sí. Tiene dirección, ¿no? Es un pueblo que se llama Girard, y la dirección es... Mirá qué buena dirección, Calo. Del Pío Drive 36. Del Pío Drive. Bueno, queda este dato acá, ¿no? Bueno, mientras tanto, otra gran escena, Calo. Sí, Rick Land. La mujer que tiene un vocabulario muy... Muy floridoso. Es espectacular. Está buscando si alguno de los polacos trabajó en el registro de trabajos, estimamos que es. Descubre básicamente que Ennis trabajaba de seguridad, ¿no? Sí. Y descubre también que en la parte contable también trabajaba... Seidel. Seidel. O sea que Seidel sería la conexión entre Innis y los polacos. Está por ahí la cosa. Hay algo, sí hay algo. Hay dinero, hay un negocio, hay una serie de cosas. Y hay también una conexión casi directa, ¿no? Entre todo esto que está pasando. De todas formas, el gol de esa escena, Calo, lo hace Strelkan cuando descubre la conexión y la mira a esta señora que es como una señora de, ponerle, 60 años. Sí. Y está tan contento que la invita a tomar algo y ya sabemos lo que nos va a ver. Claro. Nos imaginamos lo que va a suceder. Porque aparte... Por suerte. Hay un detalle. Hay un diálogo extraordinario, Calo, acá, que es cuando él le dice Ennis, se llama Ennis, tiene que haber algo. Y ella dice, Ennis rima con penis. Claro. Y Strelkan, que sabemos que lo pensó seguramente. Bueno, Tapla de vos utilizas, es uno de los grandes personajes de la serie, ¿no? Sí. Bueno, viene el golpe letal en el juicio, Calo. No puedo contarlo yo. Aparece la cuidadora de Emily, que dice algo que escuchó que no es verdad, ¿no? Que no es verdad, miente. Que claramente no es verdad, miente, pero es tan grande el escándalo, digamos. Claro, claro. Y la reacción popular dentro del recinto, que hace que no importe si mienta o no. Y que esté casi juzgado el caso, ¿no? Claro, exacto. Bueno, básicamente dice que ella escuchó a Emily decir que mató a su hijo y le cosió los ojos, o sea. Claro, todo. Calo, esto es una movida desesperada, es algo, es una movida desesperada. No es que estaba, pienso yo, pensado de antes, tal vez. No, 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 claro. No, es algo de último momento que Menier dijo, no. De una reacción a lo de Ennis, ¿no? También. Claro. La salida de ahí, claro, la salida de ahí, eso evidencia que el caso se estaba por caer, aunque pareciera que no, ¿no? A la salida de ahí es un descontrol de prensa, los persiguen a Perry Mason, que va con Street y con Emily metiéndose en el auto. Y Emily en un momento, viendo los carteles que la rodean de la gente que está manifestando, ve que faltan tres, hay un cartel que dice en tres días, Charlie, volvés a la vida, una cosa así. Y dentro del auto, en algo para mí muy sutil, que es que es un personaje que perdió la fe en el juicio, pero no perdió la fe en Sister Alice, que es de lo último que va a agarrar. Dice como... Menier va a retirar los cargos. Claro, porque el bebé va a estar vivo. Porque el bebé va a aparecer vivo, entonces si el bebé va a aparecer vivo, retiran los cargos. Con delirio. Y es tipo, ¿what? Sí, 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 sí. Bueno, la escena que nos planta bien en el territorio de... ¿Qué es lo que sucede con Holcomb y Ennis? Sabemos que Ennis, ¿no? Estaba... Otra de las grandes escenas del capítulo. Sí, 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 muy buena escena. Holcomb solo es un corrupto. Claro, no es un psicópata. Claro, vos me metiste en los sobornos, en el contrabando, en las prostitutas, esto, y él le dice, sí, pero esto no tiene nada que ver. Le dice Holcomb, esto es esta, me metiste a mí en una. Y la definición es lo que pasa. Claro, ahí es donde, eso te iba a decir, ahí es donde se ve que Ennis es un personaje que está como en otra dimensión, ¿no? Digamos, esa noción de, me contrataron para hacer una cosa y la cosa se complicó, dicen. Claro, eso le dice en inglés, tal cual, esa sería la introducción. Como única excusa para todo lo que hizo, ¿no? No, no, y después... Entonces hay algo como, fuu... Holcomb le dice... Quiero muertos a los que te puedan señalar. Claro, le dice, vos los mataste a los tres, responde con evasivas, no, y responde con esto que acabas de decir vos, Calo, dice, me contrataron para algo que salió mal y la cosa, ¿no? Se complicó. Y después le dice, ¿quién más sabe de esto? Claro. Y Ennis le dice, ¿de verdad querés saber? No, quiero saberlo porque los quiero matar, dice Holcomb, ¿no? Mientras le destruye un auto con un martillo. Y llega la última escena del episodio, Calo. Sí, que es súper interesante, pero tenemos dos cosas, es una secuencia prácticamente, ¿no? Es Perry Mason en el auto yendo por este barrio que todavía no está del todo... Están prácticamente construidos, imitando a Evie y a la vez medio puteándolo por haberse... Vos tendrías que estar acá haciendo esto y no yo. Sí, te borraste. Digamos, que es como una cosa medio extraña, una secuencia medio extraña que uno no termina de... A mí me pareció como por momentos dije, ¿estás fuera de registro o no? Pero es interesante porque la imitación que hace de John Lithgow es muy divertida, digamos. Después llega a una especie de mansión. De mansión en el medio de la nada. En el medio de la nada, muy bueno. Buscando a Jim Hicks. Claro, a Jim Hicks. A mí me parece muy bueno porque con dos o tres cosas cuenta un montón. Él golpea la puerta, hay algo de misterio de quién va a abrir, la puerta se abre, sale un tipo, le dice, ¿vos sos el abogado de la señora Dobson? Sí, y termina de abrir la puerta y como que está con una escopeta. Sí, dice, estaba esperando que me encuentres. Estaba esperando que me encuentres y me parece que homenajeando como a lo que podríamos decir The Old School Series, te deja un cliffhanger. Sí, claro. Casi, casi, casi como casi para la tribuna. Sí, 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 vamos a ver. Obviamente, digamos, a ver, no pensamos que la vida de Perry Mason esté corriendo riesgo en este momento. No, no, no. Pero hay algo como... Es lindo, es un lindo final. O sea, es para la tribuna porque Perry Mason podría haber dicho, vos sos Jim Hicks, finalmente te encontré, pero no. La escena te dice que JH tiene mucho para decir, que lo estaba esperando. O sea, construye un mundo que está fuera del capítulo y que lo completa, digamos, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Me parece que hay algo interesante que podemos hablar antes de cerrar, que es la noción de que este es un capítulo 6, si no me equivoco, ¿no? Si no me fallo la cuenta, sí, de 8. Y en contra de lo que uno esperaría de un capítulo 6 y 8, que es las cosas empiezan a cerrar, las cosas se abren más todavía. Lo cual hace que el capítulo 7 y 8 tenga que ser dos relojes, ¿no? Bueno, digamos, hay algo interesante porque es subir mucho la apuesta a lo que pasó en este capítulo específicamente, que es agregar complejidades a cosas que ya eran complejas. Entonces, me parece que a nivel escritura y a nivel resolución, me parece que el 7 y el 8 a mí por lo menos me dan mucha intriga de cómo van a ser y de cómo se van a solucionar todas las cosas que se abrieron. Bueno, Calo, imagínate el rostro de Baggerly, ¿lo tenés? Sí. ¿Lo tenés? Ok, pensé el rostro de Inis, ¿tenés? ¿No ves una similitud ahí? Sí, claro, sí, claro. Bueno, no sé, ¿eh? Ayer aventuré como, bueno, ahí habrá algo más familiar. Las caras de boxeadores esas que los dos. Las caras de boxeadores, las caras, sí, 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 hay algo ahí, un hermano, no sé, un hermano de Baggerly, no sé. No sé, realmente lo que seduce es que es muy difícil de imaginar cómo va a ir atándose todos estos cabos, pero definitivamente Perry Mason es un personaje que va creciendo y se hace cada vez más interesante para seguir y más divertido y más sorpresivo. Y hasta acá llegamos con este episodio de Perry Mason. Recuerden que todos los domingos pueden ver Perry Mason en HBO y al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieren y donde quieren. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcast y todas las aplicaciones para escuchar podcast. También tienen podcast originales sobre Westworld, Verónica Mars, Watchmen, Katie Keene, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider, La Cosa del Pantano y muy pronto muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Yo soy Sebastián Rothstein. Mi nombre es Santiago Calori y esto fue el podcast de Perry Mason. Mi nombre es Santiago Calori y esto fue el podcast de Perry Mason.